Hoy en la Cuauhtémoc estamos de fiesta, estamos muy contentos porque podemos presumir hoy 30 de septiembre de 2019 que prácticamente todos los presupuestos participativos están ya contornados y esto es algo que nunca se había logrado el ejercicio que tenemos al día de hoy y en un esfuerzo grande, importante, responsable de los servidores públicos que llegaron conmigo el 1 de octubre logramos asignar y echar adelante todos los presupuestos participativos Quiero expresarles a ustedes mi mayor reconocimiento y felicitación el presupuesto participativo solo tiene vida si ustedes le dan vida al presupuesto y hoy que termina el tercer trimestre les puedo decir que de los 64, 62 presupuestos participativos están ya contratados 30 de ellos están terminados, concluidos y además somos la única alcaldía de la ciudad que tiene este avance en presupuestos participativos y eso también es de reconocerse y eso también es de которых preguntar que el presupuesto es el presupuesto que 백icht's que se supone por algúnimated de nuestra tallonnada con el presupuesto que se supone por él y que cuando tenéis le hicimos cuidadosos